Cuando tú maldices a tus propios hijos, esto es lo que sucede. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Lo que tú hablas, eso será. Proverbios 18.21 Algunos padres sin saberlo maldicen a sus propios hijos a través de declaraciones airadas que les hacen a sus hijos. Debemos saber que los demonios siempre están esperando cualquier palabra negativa de la boca de los padres. Tan pronto que los demonios escuchan estas declaraciones negativas, corren rápidamente e informan esa declaración a Satanás. Luego el diablo asignará demonios que cumplirán esa declaración que usted ha hecho en la vida de ese niño. ¿Cuáles son? Les voy a dar 12. 1. Eres un inútil. Los demonios del fracaso y la miseria invadirán a este niño. Se necesitarán muchas oraciones para liberar a este niño. 2. Este niño no tiene remedio. Los demonios de la desesperanza y el fracaso atacarán la vida de este niño. 3. Este niño no sirve para nada. Los demonios de la inutilidad atacarán a este niño. 4. No eres mi hijo. Tu hijo crecerá como un huérfano. Ese niño puede terminar convirtiéndose en una persona sin hogar. 5. Eres un tonto. Eres un estupendo. Los demonios de la estupendo atacarán la vida de este niño. Es posible que este niño nunca sobresalga en la escuela y en la vida. 6. Nunca lo lograrás. Los demonios del fracaso atacarán a este niño. Nunca ese niño tendrá éxito en la vida como usted como madre o como padre le dijo. 7. Este niño es un malvado. Los demonios de la maldad invadirán a este niño. El comportamiento de este niño siempre se inclinará a la maldad. 8. Estoy harto de este niño. Los demonios de la muerte rodearán a este niño. 9. Cuando le dicen, mira a este animal. Si llama a su propio hijo animal, este niño dejará de estar en la categoría humana. Satanás asignará demonios que convertirán a ese niño en una bestia. 10. Qué vergüenza paso contigo. Este niño Satanás asignará demonios de la vergüenza. A este niño el favor y el honor desaparecerán de este niño. 11. Ojalá este niño no hubiera nacido. Los demonios de la muerte rodearán siempre a este niño. 12. Creo que este niño tiene demonios en la cabeza. Si quieres bendecir a tus hijos, siempre utiliza estas palabras sabias. Yo sé que tú puedes. Lo hiciste muy bien. Qué orgullo me das. A veces las cosas salen mal, pero no te rindas. Pase lo que pase, yo siempre te amaré. 13. Cada hijo o hija es único. Nunca los compares. Recuerda que siempre necesitarán su mirada de aprobación y de cariño. 14. Cada que puedas, bese, abrace, sonríe a sus hijos. Eso bendicirá sus vidas para siempre. Bueno, ahora ya saben. Así que a bendecir siempre a sus hijos y no maldecirlos. 14. Ya que bendiciones traen bendiciones y maldiciones traen maldiciones. Que Dios me los bendiga. La Virgen me los cura con su santo manto. Bye pues.